El del fucking pelo está en la casa, en el DMV Miren el flow, miren el flow, miren el flow Miren el flow, miren el flow, miren el flow, miren el flow Miren el flow, 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 miren el a volver el tiempo cuando yo te solía con mi vida con mi con otra con otra H, H, H 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 H, 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 H H, 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 H H, 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 H H, H, H H, H, H. A H, 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 H H, 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 H H, H H.H Hel mas duro, David flow mas duro de todo el planeta tod hay nadie que le gane HH En Austin, Texas manejó 3 horas 3 horas De BFLOW papi ya tu sabes De F***ng PELO de Nueva York 5 horas vengo al lado Vamos vamos Calmate Ahí se mira porque no manchó mucho pero ahí sabe Ahí sabe Ahí está el F***ng PELO demasiado De BFLOW la bestia Recién comprado Papi ya puedes salir cualquier cantante no importa Pero no superan al de mucho F***ng PELO Me entiendes El rey león León Me entiendes El de F***ng PELO El de F***ng PELO Más duro Honduras Tú eres quien yo eres Me entiendes El de F***ng PELO Y te lo dice la gente El de F***ng PELO la bestia El de León Nueva York Venimos Nueva York Nueva York Nueva York ¿Por quién? De BFLOW De BFLOW De BFLOW De F***ng PELO Manejé 3 horas de Filadelfia Pensilvania para venirlo a ver a él Gracias por el programa de F***ng PELO Se la aprecio mucho Gracias Que Dios la verdad Muchísimas gracias Éxito 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 Bendiciones Pati PAPI